Les presentamos las noticias del fin de semana. Un terremoto de magnitud de 6.8 azota la región marroquí de Marrakech. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech. Sin que se sepa de momento si se han producido víctimas o daños materiales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Brasil busca a 46 desaparecidos tras devastador ciclón. Las autoridades brasileñas buscaban a casi medio centenar de personas desaparecidas tras el paso de un devastador ciclón en el sur del país, que dejó al menos 41 fallecidos. La defensa civil del estado de Río Grande, Sul, informó que las tareas de búsqueda continúan y elevó a 25 y a 46 el balance de desaparecidos. El fenómeno climático comenzó en la madrugada de lunes y afectó a 87 localidades. Al menos 10 muertos en inundaciones en Grecia, donde siguen los rescates. Al menos 10 personas murieron por las inundaciones de esta semana en Grecia, según un nuevo balance difundido por el gobierno cuando los bomberos y el ejército siguen evacuando a cientos de habitantes aislados por las lluvias torrenciales. Desgraciadamente, 10 de nuestros conciudadanos perdieron la vida en las inundaciones y hay 4 personas desaparecidas. Panamá deportará a migrantes que ingresan irregularmente por la selva de Darien. El gobierno de Panamá anunció que comenzará a deportar a los migrantes que ingresan al país por la inhóspita selva de Darien en la frontera con Colombia, con el fin de frenar la ola migratoria rumbo a Estados Unidos. Detienen a dos personas por ataque armado en la calzada San Juan. Al menos dos personas fueron detenidas por un ataque armado perpetrado en la 12 avenida entre las calzadas Roosevelt y San Juan por un ataque armado que dejó dos heridos. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Feloz. Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Feloz.